... Momentos de tensión en un supermercado de Éfiza en Sevilla cuando miembros del sindicato andaluz de trabajadores salen con víveres para entregarlos a distintas ONGs de la zona. Una acción similar ha tenido lugar en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera donde no han podido por el momento salir con la comida que intentaban llevarse.